Y llegó el sabor, Grupo Bayam Estás destruyendo mujer, con tu desprecio Me vas a matar, me vas a matar, me vas a matar Vas a jugar con mi vida, en un momento Te convertirás en una asesina, te convertirás Arrojó con mi corazón en dos, no me quieres dar tu cariñito Lloró con tu buen amor, y me alejo ya de tu cariño Arrojó con mi corazón en dos, no me quieres dar tu cariñito Lloró con tu buen amor, y me alejo ya de tu cariño Asesina de amor Asesina Me estás destruyendo mujer, con tu desprecio Me vas a matar, me vas a matar, me vas a matar Me vas a jugar con mi vida, en un momento Te convertirás en una asesina, te convertirás Arrojó todo mi corazón en dos, no me quieres dar tu cariñito Yo lo supo porque tu fue el amor y me alejo ya de tu cariño Arrojó todo mi corazón en dos, no me quieres dar tu cariñito Yo lo supo porque tu fue el amor y me alejo ya de tu cariño Asesina de amor Asesina Arrojó todo mi corazón en dos, no me alejo ya de tu cariño Arrojó todo mi corazón en dos, no me alejo ya de tu cariño Arrojó todo mi corazón en dos, no me alejo ya de tu cariño